Historia Hace mucho tiempo, un hombre vendió su alma al diablo, ya que quería fama y fortuna, pero, además de vender su alma, trituraría los huesos de las personas pecadoras para impulsar su molino, la gente cansada de los asesinatos deciden quemarlo, pero lo que no sabían es que este volvería por venganza. Fuerza, con su badaña le pudo cortar los pies a un chico, para luego destrozarle el cráneo de unos cuantos pisotones, con su badaña le pudo sacar los intestinos a un señor, con un gancho puede arrastrar cuerpos, arrastró a una señora a un pozo, con una cuerda le quitó la cabeza a un padre, aunque recibió ayuda de su molino, y con un gancho le atravesó la cabeza a una chica. Velocidad, en este apartado atacó a un señor sin que reaccione, aunque hay que aclarar que casi siempre suele atacar cuando sus víctimas están desorientadas y confundidas, agarró a una señora rápidamente, ahorcó a un señor con una soga, no obstante lo agarró por detrás, le atravesó con su gancho a la protagonista, antes de que escape y se mueve rápido por el bosque. Resistencia, en este apartado solo soportó que se queme todo su cuerpo, y regresa como si nada. Inteligencia, sabe como usar sus armas, sabe cuando una persona es pecadora, sabe como engañarlas para asesinarlas, y se mueve rápido por el bosque. Armamento, aquí posee su guaraña, y su gancho, Hax, es inmortal y a sus víctimas les hace ver sus pecados, debilidades, si le queman su molino, el también se quema. ¡Suscríbete al canal!